¡Pamá, mamá, 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 vidaa 97! ¡Qué tal! Esta noche vino el sabón ¡Sabón! La famosa rompida son los dos ¡Esa! ¡Sapsados! ¡Un patino, tres, uno y dos! ¡El bobo siempre paña! ¡Aaís que fue la marrón! ¡Qué penita lea! ¡Y nos dejó la marrón! ¡Y en el bronce! ¡La marrón de las 16! ¡Al ritmo de los barrios! ¡Sí! ¡Ahora! Para el pomo contra cinco, los chicos la reforman Y esta noche, canelita, borros de lazo Sieve con la maña, para las big boys Juegos, los perros del mar La esposa le excita, la pana de Hidalgo Con el sabor coseta, y toda la doble S La pequeña y así, hermosa penanita ¡Chao! Y esta noche, canelita, borros de lazo Y esta noche, canelita, borros de lazo Los chicos del salón, van a ir a 27 Con el sabor y su flor Todos los chicos la reforma El pomo contra cinco, chico y la luna de Bolón El bebé Cush, desde el gran ángel ¡Chao! Competición al Junior, Chacito El sonido egipcio Para el chino en Monterrey Los sabrosos y nenes La buena zona, con las cinco de mayo El postre Siempre, pero siempre Paria, 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 paria Paria, paria, paria Paria, 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 paria Y el famoso Y el famoso Dj ¡Vanilla! 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 ¡Ahora! La Chirita Junior Desde Lotería Desde Galerías La Lotería ¡Vanilla! 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 Para el Marculo Para el Tony y Cuatro Muchitas Para el Rony y Ciego que lloran cosas en el aire Allá en el Cielo Para el Mucho Cochilloso Y el Bocho Pilotino Junior Chocorron y Pollito Los Morros de Rasto Sieme con la Mania ¡Dice! Ahora El Nalo y el Mastoros Para el Loro Chiquichá Canedinas Chaparras, Chorro y Juanas Y la Mala Cuarenta y Seguro Diente Organización Cochal Loco Para el Quique Para el Chavamido Prendi Pancho Ganzo El Borrero y la Vamosa Iglese El Pequeño Rayitas Chacanes Pulacente En la Noche En la Oreja Un Areoje El Millón y su Rosario Todo el Manito Barrio Los Chavajos y Nombres Para Iberes, Guatepec El Mamboso Chupes Para Iberes, Chimbotec Estoros El Pierro Queschillo Santequito Guachayota Y sal De Juan Romero Vargas La Bella Quija Su Pequeña Jimena Sal El Mamboso Chabobata Somos la Bella 打 de San Juan La Bella La Jigola y la Muguenos Malditos Capulas El Copejo Madri, Mano y Peppa El Matrión y Jopor Gran Familia Mexicana Para Rúrres y Rayados Los Países Maratiales En van y Muñeca Para Fuegarnos Perros del Mar Siempre Paña, 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 pa Paña, 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 paña Y el famoso Seque, reque, pa Seque, reque, pa Esa noche El sonido Potencia latina Y para el 97 Llegó ya De falso rayado Y para el curso Que el amor De la bella Vicky Para el chato La vecindad de la Silencio Y sirve con la bradilla Y salón Varia Esta noche Pañero Vendeciate Dice A un rato De los barrios Esta noche Agoniza se va Agoniza se va Oche A un rato De la